Este 2023 viene siendo un gran año para los fichines. El reciente lanzamiento de los remakes de Resident Evil 4 y The Space son un gran ejemplo de una gran experiencia que también está acompañada por una muy buena optimización en sus versiones de PC. También hemos tenido versiones en PC de juegos como God of War, Returnal, Spider-Man Remastered con su secuela del Morocho Morales, el Uncharted 4 con otra expansión también y el otro juego ese de los zombies y las motos que no sé si estaba tan bueno, pero Sony viene sacando un montón de versiones de PC de sus juegos que están bastante buenas. Ahora, ¿qué pasa con todos esos juegos que los ports de PC son una cagada? Porque son varios, ¿eh? No es como que los ports de mierda en PC es algo que nunca se haya visto. Si nos vamos al año 2016, algunos se van a acordar del nefasto lanzamiento del Batman Arkham Knight, que fue famosísimo por ser un port horrible. Todo el tiempo habían crasheos, problemas de rendimiento, te bajaban los FPS, se colgaba a cada rato. Catwoman. Oh, joy. Time to play the Will My Head Explode game again. All right, so we've got to orient ourselves and we've crashed. Fuck you, you fucking moron. Your game sucks. Tan así que tuvieron que sacar el juego de las tiendas digitales para poder arreglarlo. Los responsables de este port fueron los muchachos de Iron Galaxy. Acuérdense de este nombre. Hicieron un trabajo espantoso porque las versiones de consola, dentro de todo, andaban bastante bien, eran estables. Pero la de PC no se podía jugar. Obviamente Arkham Knight no es el único port aberrante en PC. Hay otros juegos que ya venían siendo una cagada, como el GTA IV, que era también terrible. El Watch Dogs, el Saints Row 2, o el primer Dark Souls. El primer Dark Souls era famoso porque estaba bloqueado a 30 FPS. Va, 30. 30 si somos muy generosos en realidad. Cuando te metías en Blighttown en la época de salida, ibas a 15 con toda la furia. De hecho, como dato curioso, esta gran cagada de port nos dio el DSFix. Un mod que salió a los pegos hechos por la gente para poder desbloquear el framerate y mejorar un poco el juego a nivel gráfico. Pero, eso es todo en el pasado. ¿Qué pasa hoy en día? Volvamos al presente. Hace no mucho, se anunció que la remake, entre muy grandes comillas, de The Last of Us Part 1, por fin llegaría a PC a principios de 2023 con pequeños updates como soporte para ultrawide, una gran gama de opciones gráficas, opciones de audio, opciones de accesibilidad, de todo. Y estábamos todos recontra manijas. Uh, por fin vamos a poder jugar al The Last of Us Part 1, que es un clásico ya de la séptima generación, pero lo vamos a poder jugar en PC. Y después de un pequeño retraso por parte de los desarrolladores, el 28 de marzo salió a la luz para los entusiastas de la Master Race. Lamentablemente, lo que prometía ser un gran port como los que venía escupiendo Sony, terminó resultando en lo que podemos decir como que es algo así como una poronga. Y ya estábamos todos recontra manijas. Por todos lados, la performance es un asco, el lanzamiento, desastre. Para que se den una idea de lo mal optimizado que estaba este juego, hay muchas placas de 8 GB de VRAM que les costaba horrores correrlo, llegando a tal punto que era injugable. Y no solo termina ahí, porque tenías que armar de paciencia la pantalla inicial del juego. ¿Qué pasa? Contrario a como funcionaba en Play 3, se tienen que precargar los shaders antes, y podías estar hasta una hora esperando para que termine de compilar los shaders. ¡Una hora! Te podías pegar un pique al chino, comprabas 100 de jamón, 100 de queso, 200 de paleta, te hacés unos anguchitos, te armás un fernet, te sentás a ver Baneros 3, la dejás a la media hora porque es una mierda Baneros 3, volvías, y si tenías mucha suerte, te quedaban 10 minutos para que el juego cargue. Como era de esperarse, Naughty Dog saca una carta disculpándose con los fans que, ay, perdón, porque ustedes gastaron 70 dólares en compra del juego y estamos laburando arduamente para resolver los bugs y los problemas de rendimiento, codo a codo con los developers responsables del port, que, obviamente, eran los muchachos de Aero Galaxy, y sí, la cagaron otra vez. Por suerte, con los distintos parches que fueron saliendo, disminuyeron los problemas y ahora ya es bastante jugable, inclusive con placa de video con 8 GB de VRAM. También se agregaron un par de mejoras a la carga de texturas, a la calidad de las mismas en las configuraciones más bajas, y un par de cositas más para que el juego quede, dentro de todo, más presentable. Pero este no es el único juego que salió completamente roto este año, porque un mes después se venía otro de los lanzamientos fuertes de la Vuelta al Sol, el Star Wars Jedi Survivor. Como era de esperarse, el juego no solo salió completamente roto en PC, sino que también tuvo problemas bastante importantes en las consolas, ya que para que el juego alcance 60 FPS, la imagen se tenía que bajar de resolución por abajo de 720p. ¡Era una consola de última generación! Esto en cierta parte fue peor que el port del The Last of Us, ya que ni hasta la mejor placa disponible en el mercado, que sería la RTX 4090, lo podía correr de manera estable. O sea, estamos hablando del GPU más potente que hay. Cuesta un auto y no puede correr uno de los títulos más recientes. Estamos todos locos. Obviamente, ¿qué hizo Electronic Arts? Lanzaron una disculpa, otra vez la cartita, perdón por los 70 dólares que pusieron. No se puede creer, hay como un patrón acá. Y obviamente, como es EA, que son unos hijos de mil putas, le echaron la culpa a la gente. Le echaron la culpa a nosotros, los que compramos el juego. Porque no, ustedes, bueno... Saben qué pasa, es que ustedes tienen distintas specs. Y como tienen distintas specs y tienen otros componentes, eso puede comprometer al rendimiento del juego. Así que, fíjense las specs... ¡La concha de tu madre! ¡70 dólares sale! Todo roto el juego. La lista sigue. ¿Saben qué salió ahora hace poco? El último juego de Señor de los Anillos. Gollum. Sí, salió ese juego. Viste que no habló nadie del juego. Bueno, porque no hay mucho para hablar. Es una poronga. Y se ve pésimo. Y además, ¿qué pasa? Está re mal optimizado. ¡Ah! Obvio que está mal optimizado. ¿Y saben qué? ¿Saben qué hicieron los developers? Sacaron una carta de disculpas. Te ven la cara. Te cagan. Son unos hijos de mil putas. Lo peor de todo es que el estándar de precios para un juego triple A ahora es de 70 dólares. Que para nosotros que vivimos en este país del culo, es una buena parte del sueldo. Tener que vender un riñón y achurarte todo lo demás, ¿no? Daría bueno que los desarrolladores se pongan las pilas y empiecen a sacar las cosas en el estado de corresponde. Ahora ya como que nos toca separar la fecha de salida de la fecha jugable. Ah, ya lo hizo Mega64 ese chiste. Bueno, es un buen sketch eso. Vayan a verlo. Está copado. Después de escucharme descargar mis misiles en este video, y si te copó, mandale un pulgarcito arriba, que hay que pagarle al editor del video, que hace 5 días que no come el pibe. Suscríbete, activa la campanita, chumea la web, que seguimos haciendo reviews y subiendo boludeces. Qué sé yo. Alguien lo hace. Yo no estoy haciendo eso. Pero hacelo, dale, copate. Danos una mano. Sé buen tipo. Ah, y seguinos en las redes, que bueno, ya sabés, como es, buscás multitap, arg... Nos vemos, che. Chau. 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 Gracias por ver el video.